hola hola cómo están todos mi nombre es carmen mira aquí así como rapidito antes que se me vaya el tiempo vamos a que te hagas una pregunta mentalmente una respuesta una pregunta que se pueda dar con una respuesta sí no quizás a lo mejor pero siempre con el sí o con el no ok y la vamos a hacer tú te la vas haciendo ahorita en este momento voy a contar hasta 5 y voy a poner a funcionar este péndulo magnético que está aquí y mientras tanto como es muy lento para dar una respuesta mientras tanto vamos a seguir haciendo dando dándote alguna algún mensaje con estas cartas esa pregunta que te hagas tiene que ser no importa de qué tipo el familiar laboral de salud lo que tú quieras preguntar no necesariamente tiene que ser de salud de amor ok así que contando hasta 5 1 2 3 4 y 5 entonces le doy vueltitas ahí le dejo lo estoy haciendo como a las agujas como van las agujas del reloj pero y ahora pues mientras tanto vamos a ir leyendo para ir adelantando cierto vamos a ver qué nos dicen las cartas para ti mi querido saco estas a ver una decisión que se está tomando una decisión bien pero bien importante voy a poner aquí para que puedas ver las cartas una decisión súper importante y la respuesta por cierto es sí definitivamente ok me lo están sacando acá un tremendo sí entonces ahí te queda la respuesta y hay una gran decisión que se va a tomar en cualquier momento y si mira puede ser una personita nueva que pueda estar llegando acá que te pueda decir por fin que somos tú y yo por fin nos vamos a unir por fin me vas a dar el sí por fin nos vamos a empatar como dicen en mi en mi tierra entonces es una decisión importante que ya prácticamente la tiene alguien en la palma de la mano lo que tienes ya que actuar la respuesta es sí de todas maneras por este lado no sé si es lo mismo que estás preguntando por aquí pero aquí estoy viendo que va a haber aquí algo que aquí algo se va a arreglar que aquí va a haber algo que va a venir alguna nueva relación y es una relación nueva lo que pasa es que alguien o puede ser tú o esa otra persona ha estado un poquito bloqueada como apenada como que no saben bien como que no están seguros pero esto de que va va sí que te lo digo mira le estás dejando la puertica abierta para que llegue esta personita verdad picarón picarona ahí le estás dejando la puertica entre abierta para que llegue entonces y se ponga pues tome posesión de lo que le corresponde por ley divina sí que te lo digo sabes